Que la esperanza de la Navidad encienda luces de los momentos más oscuros. ¡Feliz Navidad! En esta fiesta, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa tu mejor regalo, tu soco el mejor destino y tu felicidad el mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera, que me des das alegría. Que lo que toques sea amor, que lo que toques sea paz y que sea tu felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!